Existe un planeta, un país, una ciudad, la construcción de una localidad que supera la segregación y la discriminación. El futuro de una localidad paso a paso es ahora. Esto es Puente Aranda Humana TV. Soy Freddy Martín, soy el coordinador del área de infraestructura de la Alcaldía de Puente Aranda. Bienvenidos a otro capítulo de Puente Aranda Humana TV. Históricamente el espacio público ha sido usado de forma inadecuada. Se ha priorizado el interés particular sobre el general. Es por eso que el día de hoy en nuestro programa veremos cómo las entidades del distrito se articulan para recuperar estos espacios que históricamente han sido afectados. Veamos la historia. Sin la sociedad, comunidad y gobierno, conservar una localidad con espacios públicos libres y sanos para su habitar es imposible. Los esfuerzos interinstitucionales son grandes y tienen mucho de humanidad. Los protocolos son obligatorios y la norma se debe cumplir. Esa es la conciencia de pensar en una ciudad viable con espacios disponibles para la vida y el buen funcionamiento de la localidad. Los camiones son retirados, cambuches y habitantes de la calle son trasladados, se cerraron establecimientos y esta es la historia. La localidad de Puente Aranda tiene una alta habitabilidad de calle. Tenemos aproximadamente 6.200 habitantes de calle que llegan todos los días a la localidad a acceder a los servicios de la Secretaría de Integración Social y el Instituto Distrital de Promoción para la Niñez y la Juventud. Lo que hacemos a través de este tipo de operativos, en conjunto con la Secretaría de Integración Social, el equipo de vigías de riesgo y la policía metropolitana en la recuperación de estos puntos. La Secretaría de Integración Social, dentro de su función como entidad, tiene la restitución de los derechos de la población habitante de calle y las poblaciones vulnerables en el territorio distrital. Es por eso que nos acompañan el día de hoy. Ellos son los que hacen el primer contacto con el habitante de calle. Se acercan, le solicitan que acceda a los diferentes servicios que tiene esta entidad para restituir sus derechos y darles una vida mejor. Bueno, nuestro rol, yo represento al proyecto 743, que es el proyecto para habitante de calle en la localidad de Puente Aranda y nuestro rol acá es sensibilizar a la población ciudadana habitante de calle con el objetivo de poder hacer traslados y restitución de derechos antes de que se haga el operativo previo del levantamiento de los residuos que hay en el espacio. Encontramos dos cambuches donde se encontraban tres personas. Una de las personas no se encontraba estando en el momento. Habían dos hermanos, uno de 18 y 19 años. El joven no quiso acceder, pero la niña sí quiso acceder a los servicios. En ese momento, los personales de Secretaría de Integración Social va a llevarla a los hogares del IDPROM para hacer la restitución correspondiente de los derechos. Posterior a esto, pues vamos a ir a hacer otra recuperación de espacio público en otra zona de la localidad que es bastante impactada. Entonces, los invito a que nos acompañen. Se realizó la entrega de los apartamentos del proyecto de vivienda Plaza de la Hoja a nuestros nuevos ciudadanos Puente Arandinos. Esta es la historia. Y la historia de reparación en la Plaza de la Hoja continúa. Ya conocimos cómo en la localidad de Puente Aranda existe un espacio ejemplo de la reparación en Colombia. Son familias víctimas desplazadas por la violencia que ahora viven en Bogotá, en una zona central. Pueden ir al puesto de trabajo o de estudio, en bicicleta o caminando. Es decir, esta es la esencia de la nueva ciudad democrática que aquí se vuelve realidad. Este no es un proyecto común y corriente. Es un proyecto, yo creo que emblemático para la ciudad de Bogotá. Pienso que por las personas que lo van a habitar, cada una es una historia con dolores, también con cosas muy hermosas. Presenciar la entrega de los apartamentos fue y es una experiencia de vida. Y el momento de las entregas obviamente es un momento de muchísima sensibilidad y así se ha manejado, por lo menos para el caso del proyecto de la Hoja. Ha sido muy chévere porque no ha sido una entrega multitudinaria, sino donde cada familia puede soslayarse y vivir ese momento como algo verdaderamente significativo. La historia pues fue desplazados por los grupos armados y entonces pues llegamos acá a Bogotá, salimos abresivos en este proyecto. Le está siendo entrega a usted oficialmente con todo lo que el seguimiento de los técnicos y por parte de la constructora a ustedes. La idea es que ustedes se apropien de su vivienda y que esa apropiación sea también con el hecho de que ustedes puedan pues tenerla agradable. Muy agradecido por todo y por toda la constructora y el gobierno que nos ayudó. Dios no está de suicidio y está todo agradecido por eso. Hoy van a conocer un juego, la historia de la localidad y el reconocimiento del territorio. Porque Puente Aranda es TIC. Jóvenes por las TIC, radio y prensa, robótica, diseño web y animación. Porque Puente Aranda es TIC. Hola niños de todo Puente Aranda. Hoy los invito a una experiencia única en el curso de robótica. El gobierno local le apostó a los jóvenes por las TIC y descubrimos talentos, los futuros ingenieros de robótica, los comunicadores sociales, diseñadores y animadores. El proyecto final va a ser este carro, solo que va a ir conectado con la baquelita universal, introducir el código para que funcione el sensor también. Supe de la clase porque a mí me llamó mucho la atención esto de robótica y eso, entonces busqué por internet y eso, y apareció esta clase, entonces me gustó, me llamó la atención. Hemos aprendido a hacer funcionar una protoboard. Me ha parecido muy chévere el taller porque nosotros hemos podido aprender y además observar cómo los demás también pueden hacer y qué no hacer. Digamos que hay un convenio entre la Secretaría de Educación y la Universidad Javeriana con el centro ático, que se llama el C4, donde estudiantes de nuestras instituciones educativas vienen participando de procesos de formación en temas de radio, en temas de televisión, en temas impresos y también de robótica. Un poco similar al proyecto que hemos ejecutado con la alcaldía local, que también entra a complementarlo. Es un proyecto que indiscutiblemente nos ayuda bastante para que los chicos adquieran capacidades que van mucho más allá de las áreas académicas. El objetivo era armar una estructura de un carro con una tarjeta programable y crear tres funciones. En este momento vamos a presenciar uno de los ejercicios planteados por los chicos del taller Radio y Prensa. Un saludo a todos nuestros oyentes en toda la localidad de Puente Aranda. Y por eso creo que muchos de nuestros oyentes pasan por situaciones parecidas. Hace ya un par de meses, ya tres meses, la alcaldía de Puente Aranda fue al colegio Nuestra Señora del Rosario a ofrecerle a las estudiantes estos talleres a cargo de Puente Aranda STIC. También nos hicieron extensiva la invitación a nosotros los docentes, que quienes quisiéramos participar en estos talleres también podríamos hacerlo. Y pues dado que siempre me he sentido motivado por los medios de comunicación, pues quise intentarlo. Vine, me enganché, me encantó y aquí estoy hasta el final. Puente Aranda logró concertar un proyecto que llamamos Jóvenes STIC para Puente Aranda, que tiene este componente de radio y prensa, el de audiovisuales, el de diseño de páginas web. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Que nuestros jóvenes logren... Porque el acceso al conocimiento y a la información ha sido una de las preocupaciones del gobierno local. Porque Puente Aranda es STIC. Ya en la localidad contamos con parques y zonas Wi-Fi gratis. Colegios con infraestructura TIC. Dotaciones tecnológicas. Acceso a Internet gratis. Y ahora, el novedoso y moderno programa pedagógico. Jóvenes por las TIC. Capítulo de hoy vamos a conocer qué son los acuerdos público-privados. Nacen como una estrategia de la alcaldía local dirigida a los industriales y comerciantes del sector industrial de nuestra localidad para intervenir la malla vial local deteriorada. ¿Qué son los acuerdos público-privados? Aquí aportamos todos. En una localidad industrial como la de Puente Aranda, existe una sociedad ejemplo para los demás. Es la sociedad para pavimentar las calles y mejorar sus entornos. Aquí todos se benefician. Conozcamos esta experiencia para divulgarla y copiarla en toda la ciudad. Para demostrar cómo la infraestructura mejora la calidad de vida de todos. La decisión de esta administración para intervenir la malla vial local era que los ciudadanos, mediante reunidos en un cabildo, nos dijeran y nos priorizaran qué vías intervenir. Sin embargo, se estaban quedando algunas vías, sobre todo en el sector industrial, donde no había la participación para que ellos priorizaran. De ahí salió la iniciativa de los acuerdos con los privados, donde ellos van a colocar una parte del recurso y nosotros el otro, para poder finalmente terminar una vía pavimentada después de 10 o 20 años sin ningún tipo de intervención. Para pavimentar esta vía tuvimos la participación por un lado de Altea Farmacéutica y por otro lado de BRCN que están sobre el área de influencia de esta vía. Ya pavimentamos con el asfalto, nos hace falta cumplir dentro del compromiso la demarcación, que tenemos que dejar un tiempo técnicamente para después demarcarles y dejarles las vías en óptimas condiciones. Hace 32 años estoy transitando por esta vía y es la primera vez que le meten la mano para reformarla y ponerla en condiciones transitables. Era imposible transitar esta vía. La inversión para pavimentar la carrera 44 es de 555 millones, donde los privados invirtieron 245 millones y nosotros los 310 millones de pesos. Un excelente logro por parte del gobierno local, lograr sentar los necesitados y quien los administra. Es un gran logro de la alcaldía. Hemos mostrado dos ejemplos de los acuerdos comprobados para intervenir la malla vial del sector industrial. Por eso invitamos a los industriales que repliquen esta experiencia y se acercan a la alcaldía local para lograr un acuerdo para pavimentar sus vías. Y no olviden que esto es Puente Aranda Humana TV. Y continúa la historia de los operativos de recuperación del espacio público. Invitamos a todos los ciudadanos a que nos acompañen en este operativo, que hace parte fundamental de las actividades que hace la Bogotá Humana. Aquí hay dos componentes bien importantes. Lo primero, una tarea de recuperación y mantenimiento del espacio público dentro de la localidad. Y la segunda, la protección de este corredor férreo. Ha sido una tarea y una misión permanente de la alcaldía local de Puente Aranda, el conservar, recuperar y propiciar los escenarios adecuados para que este corredor pueda convertirse en un escenario de movilidad y recuperemos el modo férreo de transporte en la ciudad de Bogotá. Hoy lo que tenemos aquí es una presencia, una ocupación del espacio público por parqueo de camiones que hoy se encuentran abandonados, por presencia de habitantes de calle, por arrojos de escombros y cualquier cantidad de muebles viejos, basuras, etc. Hoy hay una recuperación integral por parte de la alcaldía local, por parte de entidades del orden digital y del proyecto de gestores de riesgo de la localidad de Puente Aranda. Históricamente ha sido degradado. Es una zona donde la gente identifica inseguridad, exceso de habitantes de calle, exceso de basuras. Por eso que la alcaldía local el día de hoy, junto con todas las entidades que se encuentran, el ASEO Capital, el Hospital del Sur, el Cuerpo Oficial de Bomberos, Secretaría de Movilidad, Policía Nacional, Secretaría de Gobierno, estamos haciendo una acción integral en tres sentidos. El primer sentido es la recuperación del espacio invadido por los habitantes de calle. Entonces, como ustedes pueden ver, los vigías de riesgo están haciendo la recuperación, no sin antes la Secretaría de Integración Social brindarles las oportunidades de la recuperación de sus derechos ofreciéndoles los servicios que ofrece esta entidad. En este punto particular del Corredor Ferro Sector Industrial, queremos invitar de manera muy especial a los industriales y a los comerciantes a que nos ayuden con la protección. Esto indudablemente significará más adelante una fortaleza, un potencial para su desarrollo industrial y comercial. Y en el conjunto de los residentes de la localidad, decir que tengamos un mayor compromiso y una mayor responsabilidad con nuestro ambiente. Ya lo acaba de hacer el Papa Francisco, hacer un llamado al tema del hábitat, de la protección, del calentamiento global. Y creo que es una responsabilidad de ustedes y de nosotros ayudar a conservar este planeta. Se terminó otro operativo de recuperación del espacio público. Los resultados son positivos y la localidad ahora cuenta con otro lugar para construir y crecer como localidad. Pero esto no es fácil sin la colaboración de todos. Porque mañana, u otro día, regresan los del Cambuche. Más automotores y más escombros aparecen abandonados en este lugar. Y entonces, además de operativos, surge la necesidad de la cultura ciudadana. Por el respeto del espacio público. Por el deseo por parte de la comunidad de tener una localidad limpia y libre de invasiones. Libre de escombros. No es fácil. Muchas historias de vida, de superación, se viven aquí en Plaza de la Hoja. Marisol es una de ellas. Ella nos cuenta cómo la Bogotá humana ha restablecido los derechos suyos y los de su familia. Conozca la historia. Porque aquí tenemos muchas historias y ejemplos de superación. Marisol y su familia. El post-conflicto que muchos no quieren significa la posibilidad de que personas damnificadas y personas víctimas puedan tener más acercamiento a servicios. Y significa la posibilidad de que los inmensos recursos que hoy se destinan a la guerra puedan ser destinados a este tipo de proyectos. Vivienda, vivienda, parques, educación, recreación, deporte, salud, cultura. Son los recursos en los cuales debemos de invertir dejando atrás la guerra. Desde antes estábamos casi igual que cuando llegamos acá porque tuvimos muchas dificultades. Mi esposo se quedó sin trabajo. Yo no tenía trabajo. Teníamos, cuando eso teníamos dos niños. La niña estaba chiquis. Tenía tres añitos. La mayoría de amigos nos dieron la espalda. A mí me tocó irme a trabajar al campo para poder conseguirnos con qué venirnos porque igual nos tocó venirnos de allá. Tuvimos muchas dificultades. Nos tocó salir de allá a como pudimos. De allá llegamos aquí solo con la ropa con que nos vinimos. No traímos nada. Llegamos donde una hermana. Dormíamos en un colchón pequeñito, los tres. Ahí nos acomodamos a como podíamos los niños en el colchón y nosotros así podíamos ahí en el piso a como podíamos. Podemos decir que ahora ustedes son felices. Sí, felices, o sea, felices, felices. Ya tenemos algo donde, donde que es propio. Nosotros cuando nos entregaron no quisimos traer los niños. Nosotros dijimos vamos a darle la sorpresa. O sea, cuando a mí me llamaron yo quise darle, o sea, darle la sorpresa a mi marido, pero no me aguanté. O sea, yo no quería decirle a él sino hasta no tener las llaves en mis manos, pero no me aguanté. Yo no me aguanté y le dije y él no me creía. Él me decía no, es mentira. Yo, es verdad. O sea, vamos que ya me van a entregar las llaves. Y nos vinimos, no quisimos traer los niños, no le dijimos a nadie. O sea, nosotros vinimos porque nosotros no, no la creíamos. O sea, nosotros decíamos Dios mío. Y nos vinimos y claro, nos entregaron las llaves. Nosotros le dijimos a Doña Gloria, ¿cuándo nos podemos mudar? Nosotros necesitamos mudarnos ya, no tenemos con qué pagar una rienda. Ella me dijo, espere, hasta el martes. El martes la llamé y me dijo, múdese. Si quiere, véngase hoy mismo. Y nosotros, a como pudimos, conseguimos, por allá nos prestaron. O sea, todo el mundo sabe por la situación que nosotros hemos pasado. Yo ya llevo 10 años con mi esposo. Y juntos hemos, pues, abatallado la vida como hemos podido. Hemos salido adelante. Este, como le he dicho yo a mis bebés, hemos tenido buenas como hemos tenido malas. Hacer vivienda social en el centro es posible. El gran legado de la Bogotá humana para nuestra ciudad. Para ello, la localidad de Puente Aranda y su gobierno articulan toda su maquinaria para que este logro de la ciudad sea real y para siempre. Todos sus programas de gobierno en torno a la Plaza de la Hoja. Nos invitamos a ver Puente Aranda Umana TV. Y ahora todos jugamos Mystery of Soul, porque Puente Aranda es TIC. Mister of Soul es una apuesta de la alcaldía local, donde a través del programa de TIC se busca apropiar a la comunidad de su territorio a través del desarrollo de una herramienta web y móvil, la cual está acercando a la comunidad a esos espacios que desconocen y que a partir de ellos van a poder interactuar. El origen del nombre nace desde la primera, segunda y tercera cápsula que hicimos en la localidad, en la cual los jóvenes quisieron explorar un poco sobre qué era la localidad. Empezamos a investigar, a hacer bocetos, bosquejos de nombre, con el nombre de Puente Aranda, de Puente, lo urbano. Entonces empezamos a explicarle a la gente, a los jóvenes, qué era lo que queríamos con el videojuego. Y algo muy interesante fue que empezó a nacer nombres aleatorios, aleatorios, y en varios nombres nace Mystery of Soul. Mystery por el parte de Misterio, porque queremos que los estudiantes descubran su localidad, que descubran esos secretos que hay detrás de las preguntas que hay dentro del videojuego. Y Soul nace de la definición de cada una de las supesetas de la localidad. Hemos pasado de simplemente generar uno o dos productos a hacer un proceso integral, donde la comunidad pueda participar en la creación de todo un componente tecnológico y que ese componente tecnológico tenga un agregado social para que los jóvenes sean cada vez más, no solamente usuarios de una herramienta, sino también creadores de una herramienta. Llegó el fin de nuestras historias de localidad. Los espero la próxima semana en Puente Aranda Humana TV. Y estos son los avances para el próximo capítulo. Hábitos y estilos de vida saludable, porque todos los días se vive con intensidad en toda esta localidad. Doña Elvira y sus amigos son basura cero. Mega obra en la NQS con calle Sexta, más infraestructura. Otro activo de la localidad por una mejor movilidad. ¡Suscríbete al canal!